Cuando Diana preparaba su boda, en 2012, decidió abrir un blog en forma de diario en el que compartir su experiencia. Cinco años después, Diario de una Novia es una de las webs más populares del sector en todo el país. La idea de abrir el blog surgió con mi propia boda. Como extranjera no tenía muchas ideas sobre las bodas aquí en España y necesitaba como un cuaderno para compartir y escribir un poco y recopilar todas las ideas que yo encontraba en pequeños foros y entonces decidí abrir un blog. Diana se define como apasionada de las bodas, oficiante de bodas en varios idiomas y emprendedora y asegura que adora ayudar a las novias a preparar sus bodas y compartir con ellas ideas y consejos. El objetivo principal del blog a día de hoy es ayudar a todas las novias que se encuentran en la misma situación como que yo me encontraba y por otra parte también estoy ayudando a los proveedores de servicios de boda a llegar a esos novios. Y es que a la hora de preparar una boda hay muchas personas que buscan inspiración. En su portal Diana ofrece consejos y trucos, pero eso es solo la punta del iceberg. El blog tiene diferentes sesiones, tiene secciones de ayuda como son de novias a novia, ideas para decoración, incluso pequeños tutoriales do it yourself. Por otro lado tenemos la tienda online donde ofrezco plantillas de papelería descargable, que es una forma económica de obtener todos los elementos de la papelería de la boda. Donde hablamos de los proveedores. Todos estos servicios se han ido añadiendo al blog de forma progresiva. En el principio del blog solamente me dedicabas a compartir primero mi boda y después lo cambié a inspiración, a ideas, a ayudas, consejos. Y pues con los años, conforme ha ido creciendo el blog, pues hemos ido añadiendo todas las secciones poco a poco según lo que yo veía que las novias me pedían. Hoy en día Diana se dedica a este blog a jornada completa, pero para hacer de su hobby su profesión ha tenido que formarse en muchos campos. La verdad es que he tenido que aprender muchísimo porque al principio no tenía ni idea de blogs, ni idea de páginas web, ni de redes sociales. Entonces la verdad es que he tenido que aprender incluso HTML, el tema de marketing, el tema de cómo llevar redes sociales. Todo ello sin contar con la barrera del idioma. Diana es natural de la parte flamenca de Bélgica y aunque ahora hable con perfecto acento sevillano, los inicios no fueron tan fáciles. Todavía me encuentro artículos que escribí en el principio y están llenos de faltas de ortografía porque no sabía ni cómo expresarme, ni tenía esa experiencia de escribir en español y era un poco difícil. ¿Cómo acaba una belga viviendo en Sevilla? Diana llegó por amor y asegura que no se arrepiente para nada de esa decisión. Mi padre en realidad es sevillano, aunque yo he nacido y he crecido en Bélgica, siempre veníamos los veranos a ver a mi abuela aquí en Sevilla. Y nada, me enamoré de Sevilla y ya he conocido a mi marido y aquí me quedé. La responsable de diario de una novia afirma que no es fácil gestionar un blog en un mundo, el digital, en continuo cambio. Pero, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan? Los principales retos son seguir inspirando a las novias, encontrar novedades, presentárselos de una forma para que sean atractivas para ellas también, encontrar proveedores buenos que ofrezcan servicios de calidad y siempre estar al tanto de las novedades en el mundo de las bodas. El mundo de las bodas ha llegado a las redes sociales, pero las redes también han influido mucho a la hora de preparar los convites. Las redes sociales están influyendo muchísimo, especialmente Pinterest, porque tiene tantas fotos y puedes encontrar tantísimas ideas que incluso para una wedding planner, por ejemplo, le puede volverse loca. Porque las novias ya vienen con una idea para su boda, con todas las fotos seleccionadas, de mira, yo quiero una boda así. Y a veces puede complicar un poco. Como caso de éxito dentro del competitivo mundo de blogueros e influencers, Diana tiene muy claro qué aconsejarle a quien quiera formar parte de este mundillo. En primer lugar, me gustaría darle el consejo de que se informe muchísimo, de que aprenda primero y que intente arrancar lo mejor posible, en el sentido de que lleve bien sus redes sociales, que el contenido sea de calidad y que intenta arrancar con algo fuerte, porque ya somos muchas blogueras y muchas personas en las redes sociales y cada vez es más difícil. A base de innovación y de mentalidad emprendedora, Diana ha conseguido hacer de su pasión un oficio. Y es que cuando la vocación y las ganas de mejorar son tan grandes, no hay ninguna barrera ni de idiomas ni de conocimientos que te puedan parar.